Hola a todos, bienvenidos a Casual EDC, una vez más les voy a mostrar la colección de navajas, las que uso, no todas, solamente las que pongo en mi bolsillo y llevo conmigo de vez en cuando Vamos a empezar con una clásica, una que todos deberían probar y tener en algún momento, la Opinel, cualquier Opinel, la verdad es que son bastante buenas Cuando yo me mudé a esta casa, la Opinel era mi navaja con la que cociné por un par de días mientras sacaba todas mis cosas de las cajas y todo eso Esta hoja, como pueden ver, bastante usada, se ve bastante ya pues oxidada, nada, yo creo que todos deberían usar una, funciona muy bien Y yo creo que fácilmente podría decir que esta es la navaja que más he usado de mi colección Esta es la Opinel número 7, la voy a dejar por acá, tengo bastantes navajas así que espero que el espacio en la cámara sea suficiente Voy a usar a Spyderco, varios de ustedes les gustan Spyderco, esta es la Spyderco Chaparral, la recibí hace poco en fibra de carbono con CPM S30B en el acero Pueden ver aquí la firma de Sal, el fundador de Spyderco Aquí está el clip, un wire clip que queda bastante bien Una navaja finísima, la verdad es que me gusta esta navaja por esa razón Corta bastante bien Y me gusta lo pequeña que es también A veces viajo a otro estado que tiene distintas reglas, no puedo llevar navajas con cierta cantidad de hoja Esta queda bastante bien para esas situaciones Dentro de Spyderco también por supuesto, tengo la para 3 Esta está en CPM S110B Un acero bastante duro Pero bastante bueno a la vez La dureza generalmente no es lo mejor Puedes tener dureza y resistencia, son cosas distintas Pero si sabes cómo usar cada acero no vas a tener ningún problema Hecha acá en Estados Unidos, ahí está el logo de Spyderco por supuesto Hecha en Colorado Me encanta este sistema de bloqueo Se llama el Compression Lab Uno de los bloqueos que son íconos de la marca Spyderco También dentro de Spyderco tenemos por supuesto la Tenacious Esta la tengo con navaja negra En 8CR 13MOB Un acero ya de más baja calidad Pero aún así funciona bastante bien El bloqueo de línea Y un tamaño bastante sustancial Bastante más grande que cualquiera de estas dos En mi opinión Funciona bastante bien para EDC Y es un modelo que muchas personas podrían adquirir No es tan caro como estos dos que hemos traído anteriormente E incluso más grande que la Tenacious Tenemos la Manix 2 en S30B Esta también está hecha acá en Estados Unidos Tiene este sistema de bloqueo Que se llama Ball Burying Lock Y a veces Como pueden ver Si requiere un poco más de esfuerzo que el Access Lock de Benchmade Pero aún así me gusta bastante Y esta es una navaja muy grande O sea, me gusta usarla con guantes cuando estoy haciendo cosas afuera Queda bastante bien en la mano Seguimos con Spyderco Tengo varios Spyderco Tengo la Centofante 3 acá Este está en VG10 Hecha en Japón Pueden ver que ya la he usado bastante El clip está gastándose La navaja tiene bastantes marcas rayas también Ya La verdad es que me gusta esta navaja Nada Me gusta cuando las navajas son finas Porque cortan muy bien Entonces generalmente La gente piensa que mientras mejora el acero Mejora la navaja Pero la verdad es que tienen que preocuparse De la fineza de la hoja Eso es lo que te dirá Lo bien que te va a funcionar la navaja O no Spyderco hace eso bastante bien Y por supuesto la Elica Una navaja clásica de Spyderco Hecha en Japón también VG10 en esta He tenido varias Délicas en el pasado Pero esta fue la última que me compré Y ya me decidí quedarme con esta Porque Me parecía que me aburría de la Elica La mandaba en algún cambio O la vendía Y luego la extrañaba Así que esta vez Después de como 5 Délicas que he tenido en el pasado Esta vez dije Con esta me quedó La Elica ha sido producida desde el año 90 Más de 30 años en producción Y todavía es bastante popular Pasemos a la CRKT Tengo una CRKT que he usado ya bastante La CRKT Helical Diseñada por Ken Onion Como les dije La he usado bastante Y la razón es porque Cuando voy a hacer algo afuera Que yo sé que va a dañar mi navaja Sé que es algo estúpido No quiero poner una navaja que me gusta Esta navaja no me gusta para nada Pero la verdad es que me ha funcionado bastante bien No me gusta el diseño No me gusta mucho Lo gruesa que es en esta dimensión Pero ya La he usado De una manera brutal Y aún así está funcionando bastante bien Tengo aquí también De la misma marca Tengo la CRKT Tuna Diseñada por Lucas Burnley Ya es un diseño que me gusta bastante Yo diría que es mi diseño favorito De CRKT En estos momentos Vamos a pasar a las Kaiser Yo sé que varios de ustedes también les gusta Kaiser Tengo aquí la Kaiser Mistral Este modelo fue un modelo del año 2017 Ya no se puede comprar lamentablemente Este 35N titanio Que ha sido anodizado Me encantan esos colores El inserto De G10 Queda bastante bien Provee una buena tracción Un poquito de nipin aquí Que ayuda un poquito La hoja tiene un estilo bastante único Ya me gusta bastante Ese pivote Muy hermoso también Esa es la Kaiser Mistral Tengo aquí también De la misma empresa por supuesto La Kaiser Backlider La he usado bastante Y no la he limpiado Está en BG10 Uno de los modelos más populares De parte de Kaiser Diría yo Esta la tengo en G10 Ya me gusta bastante La verdad es que Si tienen la oportunidad De conseguir Una Backlider No son muy caras Y queda bastante bien Para EDC Para llevar con ustedes De día a día Y un modelo que va De mano a mano Con la Backlider Sería La Kaiser Doming Esta la conseguí En mi carta En lugar de G10 Me encanta la mi carta Y el acero Aquí sería N690 En lugar del BG10 Pero entre N690 y BG10 La verdad es que No hay muchas diferencias Son bastante similares Me gusta que El clip Y el finalizado De la hoja Son básicamente Lo mismo Y me encanta El modelo en general Tienen más o menos El mismo tamaño Y como El mismo grosor Son muy parecidas Las dos Mi última navaja Kaiser Sería Mi Kaiser Gemini Esta está En una forma Exclusiva De Blade HQ Fibra de carbono A un clip De titanio Esta es la número 212 Y aquí está El diseñador Lacónico Ray Lacónico Deberían buscar Quien Ray Lacónico es La verdad es que Es un diseñador Que yo tengo Mucho respeto por él Me encantan Sus modelos Y esta navaja Lo pruebas Es una navaja Que uso bastante Me encanta Como se ve Esa fibra de carbono A la luz Muy Muy hermosa Esta navaja Vamos a pasar Ahora Vamos a hacer Voy a mostrar Esta Wii Esta es la Wii Banter Un amigo mío Ben Peterson Diseñó esta Y la verdad es que Cuando yo la miré La vi en fotos Y en videos No me llamaba Mucho la atención Porque es un modelo Bastante simple Pero la verdad es que Ya teniéndola en la mano Hace una diferencia Me gusta bastante más De lo que De lo que pensé Que me gustaría Así que Si ustedes tienen La oportunidad De agarrar esta navaja Deberían hacerlo Les prometo Que les va a cambiar Yo creo que Más de alguno De ustedes Está pensando Que es una navaja Bastante aburrida En términos de diseño Comparada A las que he mostrado ahora Pero La verdad es que Si me gusta bastante Me gusta como va En el bolsillo Y como se siente En la mano También por supuesto La voy a dejar Por aquí La otra Navaja Wii Que tengo Sería la Wii Crefn Una navaja Diseñada El año pasado 2020 Y esta está En S35N Titanio Me encanta Lo que han hecho Aquí en el titanio De la manera En la que Lo han anodizado Esas llamas En el clip Esa combinación De azul oscuro Y dorado Quedan bastante bien Buena acción Wii siempre ha hecho Un buen trabajo En sus navajas Lo voy a dejar Por aquí Pasemos a Benchmade Muchos de ustedes Están curiosos De aprender Sobre Benchmade Me gusta Benchmade Porque tienen Una excelente garantía Así que si están En los Estados Unidos Eso va a ser Una diferencia Para ustedes Si están fuera De los Estados Unidos No recomiendo Mandar las navajas Dentro de los Estados Unidos Porque tal vez No les lleguen De regreso S30D En esta navaja El Axe Slack Es bastante bueno Me encanta Como ya he mencionado antes Me gusta El Deep Care Clip Y el tipo De textura Que le pusieron Aquí a este mango Queda bastante bien Quiero guardar La mayor cantidad De espacio Porque todavía Me quedan varias Tengo aquí La Mini Cryptillion Una navaja Ya más pequeña De parte de Benchmade Pero son todas Básicamente lo mismo El Axe Slack Producido muy bien De una manera Muy suave Todas mis Benchmade Benchmade Están en S30D Tengo el mismo clip En las dos Es uno de mis clips Favoritos De Benchmade Nada Que me gusta Me gusta bastante Más también De esta manera Muy única Comparada a los demás Grizzly Ridge Que se ven por ahí De parte de Kershaw Solamente tengo una Kershaw Es la Kershaw Es la Kershaw Bernacle 7777 La razón por la que Tengo esta Kershaw Es porque Me gusta el tamaño Me gusta el diseño Y está hecha acá En Estados Unidos La diferencia En calidad De las que están hechas En Estados Unidos Y las que están hechas En China Puede ser Bastante Pero la verdad Es que incluso Las que están hechas En China Están Quedan bastante bien Solamente que Por no mucho más dinero Puedes agarrar Algo que está hecho acá Y eso te produce Una mejor garantía Y también Un mejor acero Así que Me encanta La Bernacle Es un Es un modelo Bastante bueno En mi opinión Bastante Bastante Llamativo Tengo algunas Giant Mouse Esta es la Giant Mouse Nimbus La anduve usando El día de ayer Y no la he limpiado Pero me gusta Bastante Me encanta La micarta Que usa Giant Mouse En sus navajas Ahí está el logo Con el Jimping A mitad de hoja Para progresar Un poco más De control En cierto tipo De cortes El clip Bastante bien hecho Con el Liner Lock Vamos a mostrar Ahora La Giant Mouse Grand Un modelo Muy parecido A la Nimbus Pero en una En un tamaño Más grande Un poquito Más agresivo También El Jimping A mitad De la hoja El mismo Tipo De mi carta Esta si Tiene Un espaciador Acá atrás Ahí está el logo Los dos Los dos Los dos son Liner Lock Como pueden ver Los dos Tienen mi carta Me gusta bastante Este fue un regalo De mi esposa El año pasado Para mi cumpleaños Una de mis navajas Favoritas Actualmente No porque Mi esposa Me la haya regalado Pero porque La uso Con mucha confianza También tengo Otra De Giant Mouse Tengo la Esta es la Ayona Ese es el modelo Aquí está Esta está En M390 Un acero durísimo Estas dos Están en Elmax M390 y Elmax Más o menos parecido Pero Definitivamente Una navaja Que cuando hay que afilar Es un dolor de cabeza Cuesta bastante Porque es un acero Bastante duro Por una vez afilada Ya te dura Bastante tiempo También Especialmente Cuando tienes Esta cantidad De navajas Pues Las usas Una vez al mes Te la pones en el musillo Una vez al mes La verdad es que Dura años Antes de que La tengas que afilar Nuevamente Tengo Unas QSP Esta es la QSP Pelican Una navaja Bastante grande Me gusta usarla afuera Con guantes Cosas así Ya se ha visto Afilada un par de veces Por lo menos A ver si es que se puede ver Ciertas Rayas Por ahí Si se puede notar Si se nota que ha sido afilada Creo Que se nota Me gusta esta navaja Porque es grande Es bastante sustancial Para trabajos duros Trabajos afuera Y tiene una acción Bastante buena También como pueden ver Me gusta esta micarta Que han puesto aquí Dos distintos finalizados En la hoja Y un clip de titanio S35N En esta Creo que S35N Es el acero Que tengo Más En mis navajas Dentro de la misma marca Tengo la Penguin Una navaja Que ya es De un precio Bastante más bajo Comparada a la Pelican Pero Queda bastante bien La verdad es que 30 dólares Es lo que yo pagué Por esta Y estoy bastante Impresionado De dos Es bastante bueno A ese precio El bloqueo de línea Una acción Bastante suave La verdad es que Si alguien me dice Tengo 30 40 dólares Para gastar Yo los mando A esta navaja Es la mejor Que he probado En ese precio Miren Es mi carta Generalmente Nunca te dan mi carta A un precio Tan bajo Como ese Tengo Mi navaja Más pequeñita La Demdesigns Oni Esta está en D2 Es como la Versión más baja De esta navaja Pero me gusta bastante Esta en la Hoja tanto Lo puedes abrir Con el Tu dedo Medio O con Tu dedo pulgar Es pequeñita Pero tiene Un look Bastante agresivo Como pueden ver Esa hoja tanto Es bastante Llamativa La voy a colocar Aquí Así De esta manera Porque tengo También La Versión premium En fibra de carbono Combinada con G10 Como pueden ver Son distintas capas G10 y fibra de carbono S35N En lugar de 2 Y un Un clip de titanio La acción También es más Suavecita En esta Me pareciera a mi Más fácil De abrir Queda bastante Bien Lo voy a colocar Por aquí Vamos a continuar Tengo aquí Una de mis navajas Favoritas La Demdesigns No Esta es la Perdón Esta es de April Rose Blades April Rose Blades Primordial MK2 M390 En la hoja Un acero Bastante bueno Construcción Completamente De titanio Fibra de carbono Que ha sido Jaspiada Una de mis navajas Favoritas A esta Este día La he tenido Ya por Más de un año Yo diría Año y medio Por lo menos Y me gusta Bastante Una acción Tremenda Un modelo Bastante hermoso En mi opinión Y esta ya no se produce Entonces Es bastante importante Para mí El conservarla Ojalá Que me alcance El espacio Tengo aquí Mi ZT ZT640 Esta está En CPM 20CB Hecha acá En Estados Unidos Fibra de carbono Le han cambiado El color de la fibra Un color verde Entonces Se ve un poco Distinto A la fibra de carbono Común y corriente Se abre con un disco En lugar de botones Funciona de la misma manera Frame lock Me gusta el modelo Esta navaja Es un modelo hermoso En mi opinión Lo voy a colocar Por aquí Tengo aquí La Concept Reverie Concept Era Se formó Porque un grupo De personas En la marca Kaiser Querían hacer Ciertos cambios En las navajas Para hacerlas Mejores Pero esos cambios No fueron aprobados Entonces Ellos decidieron Hacer una nueva empresa Con Con la oportunidad De producir Navajas Mejores que Kaiser Eso no quiere decir Que las navajas Kaiser Son malas Me encanta Kaiser Es una de mis marcas favoritas Pero Concept Esa suavidad En la hoja Esa acción Uff Esos detalles Como está compuesta Yo no creo que Alguien puede Decir Tomar una navaja Concept Y negar Que es mejor Que Kaiser La verdad Es que Una vez en mano Se nota bastante La diferencia Tengo también Aquí Una navaja Que me gusta Mucho Una de mis favoritas También Es la Protect Malibu Esta tiene Un bloqueo De botón Entonces Aprieto este botón Y la hoja baja Se abre con el flipper Entonces Bastante fácil De usar De manipular Hecha acá En Estados Unidos También Ahí está La marca Protect Protect Está en California Y hacen unas navajas automáticas Generalmente No me gustan mucho Las navajas automáticas Así que cuando se dieron Con este modelo La verdad es que Tenía que tenerlo Hecha con 20 SD Al igual que la ZDT Y nada Me encanta el modelo Me encanta La forma de esa hoja El clip Está bastante bien Ya Una de mis favoritas También Y ya Esas son las que uso Generalmente Tengo este par De aquí Que me gusta usar Dentro de la casa Esta es una Tramontina Me la trajo Mi hermano Cuando vino a visitarme Y nada O sea Tramontina Es una clásica Yo creo que Toda persona Dentro del mundo De las navajas Conoce la Tramontina Debería conocer La Tramontina Al igual que La Opinel Son navajas Ya más clásicas ¿No? Y tengo esta navaja De aquí Que es Para procesar Carne Cuando uno va De cacería Cosas así Esta navaja Tiene Un Un acero De cirujano Entonces esta navaja No se afila Simplemente Usas esto Así como es Y luego Cuando ya Necesitas ser afilada Simplemente Quitas esta hoja Y pones una hoja nueva Las hojas Tengo un montón De hojas aquí Es una Liner Lock Y hay que Tratar esta Con mucho cuidado Porque Esas pequeñas Hojitas Son muy finitas Te pueden cortar Bastante bien Pero esa es la colección Básicamente Son mis navajas Las que tengo Las que uso Generalmente Las pongo en mi bolsillo Y Me divierte mucho El poder Compartir con ustedes Si se unen Al grupo de Facebook Me encantaría Ver lo que ustedes Tienen Manden Sus fotos De sus navajas Y Podemos Compartir Hacer preguntas Y respuestas Cosas así Bueno Muchas gracias Que tengan un buen día Hasta luego